Hola Juan, te volví a buscar Yo no sé si mañana también lo haría Pero hoy estaba mal Hoy te extrañaba mal Soy quien tiene el valor de volver A contarte este tiempo sin vos como fue Soy quien lo tiene Vos también lo tenés Veo tu casa en todas las casas Veo tu cara en todas las vejas cerradas Radial, transmisión de placer Los mejores videos de toda la red Sos quien lo tiene Yo también me lo sé La excusa del perro no va La excusa del perro no va Lo que yo te quiero es contar Veo tu casa en todas las casas Veo tu cara en todas las vejas cerradas Veo tu cara en todas las vejas cerradas Veo tu cara en todas las vejas cerradas Ah, 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 ah Se cae en todas las vejas cerradas No voy a buscar Veo tu cara en la próxima Gracias por ver el video.